Yo quiero chupar y con la banda ir a tomar Yo quiero cerveza hasta que flore la cabeza No me importaría vivir ya que está todo el día Toda la semana hasta la semana Cantando con mis amigos no voy a parar la cuelga Que me sirvan otra chela que esta noche no se pierda Y el rojo en la madrugada la cabeza dando vueltas Yo quiero seguir tomando que no pare esta fiesta Yo quiero chupar y con la banda ir a tomar Yo quiero cerveza hasta que flore la cabeza No me importaría vivir ya que está todo el día Toda la semana hasta las 6 de la mañana La mano salida La mano salida